Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 mar Un marinero fue al mar, 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 mar